Muy buenos días, los bendigo a todos y les doy la bienvenida a este día número 18 del desafío de los 40 días. Gracias a Radio Más Que Vencedores por este tiempo que me disponibiliza para poder hablarles una palabra. Bueno, los que ya me han escuchado hablar sobre los que les voy a hablar hoy, se van a dar cuenta que es algo que considero muy importante, por eso se los quería traer nuevamente. También como parte de un desafío. El Eterno nos ha mostrado repetidas veces, repetidas veces, que no importa cuánto nos esforcemos para crecer, si en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno hay discordia. El ejemplo más común es la pareja, donde por más que tengamos la misma fe, y a veces aún, cuando no la tenemos, a veces las cosas parece que van mejor, ¿no? Pero imagina el caso de una pareja donde siempre hay discusiones, donde les cuesta mucho hacer algo de común acuerdo, donde uno le recrimina constantemente al otro las cosas. No tenemos una atmósfera de paz, no tenemos tranquilidad y las cosas no van para adelante. Y no se los estoy diciendo como un simple consejo porque me parece que es así. Se los estoy diciendo porque lo he vivido. Muchas veces en mi casa me ha pasado de que no nos entendemos bien con mi esposa y ya aprovecho para dar gracias al Eterno porque esos problemas son problemas del pasado y los que quedan son muy poquitos. Pero nos ha pasado de vivir tiempos donde parecía que uno siempre le encontraba algo mal a lo que el otro decía. En vez de apoyar una idea, aunque pareciera un poco loca, siempre le veíamos un problema. Y no habíamos entendido que muchas veces el vivir una relación efectiva, o una relación que realmente de frutos tiene en parte ceder y en parte escuchar. Principalmente escuchar. Retener un poco nuestra lengua, no ser tan rápidos para criticarnos, no ser tan rápidos para decir no, 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 eso no. Escuchar todo, la idea entera. Y si realmente nos parece que no, no vamos a ser hipócritas. Pero tenemos que ser sabios como hablamos, sabios como decimos las cosas, sabios como nos expresamos, no dar lugar a la ira, no dar lugar al enojo. ¿Por qué? Ya nuestro papá lo mostró inúmeras y inúmeras veces. El hogar, la familia, es la columna que sostiene esta congregación. Es la columna que da fuerza. Es la columna que permite que avance. Y si no hay firmeza, no hay solidez, entonces no hay cómo ser uno solo, no hay cómo movernos en conjunto como nuestro papá nos pide. Es imposible que si las cosas no van bien en nuestra familia, en ese núcleo chiquitito donde supuestamente tenemos el control, imposible que vaya bien afuera. Cuando tenemos que enfrentarnos, no enfrentarnos, pero cuando tenemos que relacionarnos con personas que no necesariamente van a pensar como nosotros, y donde no tenemos la oportunidad de discutir abiertamente cómo deberíamos tener en nuestro hogar. Entonces, como les decía, ya viví muchas veces en el pasado situaciones en las cuales las cosas no funcionaban, los negocios se volvían para atrás. En mi caso, que tengo una empresa con varios clientes, clientes no cerraban las propuestas, clientes que se iban y no entendíamos. Bueno, en realidad no entendíamos porque no queríamos. Porque cuando nos pusimos a analizar, siempre que pasó eso, fue cuando no había entendimiento, cuando uno no sabía escuchar al otro, cuando uno no apoyaba al otro. Y a veces hay que apoyar aún en las ideas locas, o ideas que parecen locas. Normalmente en un matrimonio, inclusive hasta en una amistad, el que tiene las ideas más frías, más centradas, pero no necesariamente más alineadas con las locuras de nuestro papá. Porque cuando le hacemos caso a nuestro papá eterno, normalmente tenemos ideas locas. Y esas ideas locas muchas veces nos llevan a grandes bendiciones. Y digo muchas veces porque cuando no nos llevan, fue porque es alguna cosa que nosotros los desviamos. Porque siempre que seguimos, todo lo que nuestro papá nos muestra es para bendición, es para victoria, es para prosperar, es para crecer, es para agregar y no para sacar. Entonces, cuando no conseguimos que nuestro núcleo familiar, principalmente nuestra pareja, tengamos paz, tengamos armonía, las cosas no van a funcionar. Y no adianta, no, no adianta no, se me mete el portugués. Y no importa que reclamemos con nuestro papá eterno, y digamos, pero señor, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Porque nosotros sabemos que no estamos bien, no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas. Entonces, hoy mi desafío es el siguiente. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Sean tardos para hablar. Que su lengua no castigue, que su lengua no lastime, que su lengua edifique, haga crecer. No importa que a veces tengamos que escuchar una locura. Bendita locura. Bendita locura. Les digo que, en mi relación, muchos deben conocer a mi esposa, Alexson. Ella es la más loca. Y yo soy el más cuerdo. Pero ¿saben qué? Me encantaría ser el más loco. Me encantaría ser el que tiene esas ideas increíbles, increíbles y que piensen esas cosas que parecen imposibles, pero es que nuestro papá las hace posible. Bueno, yo creo que soy un poquito más loco que lo que era antes. Y gloria a Dios por eso. Pero los desafío a eso. Que tengan un día entero en el cual pueda mirar a su pareja, escucharla, entenderla, apoyarla, morderse, aunque piensen, no, pero en esto yo tengo la razón. No importa. Con nuestra razón muchas veces herimos. Como uruguayos deben conocer una frase, con la verdad ni ofendo ni temo. ¿Saben qué? Con la verdad ofendemos muchísimo, sí. Ofendemos muchísimo. Porque nuestra verdad puede ser una verdad para las condiciones que vivimos aquí en la tierra. Pero no tiene ningún valor cuando estamos hablando de realidades espirituales, de milagros, de cosas sobrenaturales. Entonces, a veces, nuestro pie muy puesto a la tierra, en vez de ser una maldición, es una, en vez de ser una bendición, es una gran maldición. Tenemos que aprender entonces a ser un poquito más locos y aprender que nuestro papá ama esas locuras, ama que le creamos, pero sobre todo, ama que esa base que él creó, que después es la columna de la congregación, la columna de la comunidad, sea firme, sea fuerte. De nada sirve que yo muestre una cosa para afuera, pero dentro de mi casa me peleo con mi esposa, con mi esposo. Vuelan los platos, no hay entendimiento, no hay amor. El desafío es este, muérdanse la lengua, procuren la paz, procuren la tranquilidad, cuenten hasta cien si precisen, cuenten hasta cien, y miren lo que les digo, puede que tal vez ustedes sientan y piensen que tienen la razón y hasta tal vez la tengan, pero hagan todo lo posible para siempre hablar con amor, siempre hablar con tranquilidad, siempre exhortar y no rezongar, siempre enseñar y no rezongar y retar. Y van a ver la diferencia absurda, van a ver que las cosas que no funcionaban pasan a funcionar, van a ver que el clima, la atmósfera cambia de una forma sobrenatural, van a ver que el amor, cuando toma cuenta del lugar, cuando se apodera de un lugar, es más poderoso que cualquier dinero, que cualquier cosa, y eso mueve el mundo espiritual. Y cuando el mundo espiritual es conmovido por nuestro amor, las cosas funcionan, las puertas que estaban cerradas se abren, los negocios que no funcionaban, funcionan. Aquel viejo problema que me perseguía se soluciona de forma totalmente increíble. Ese es mi desafío para el día número 18. Los amo, los bendigo y declaro que cada uno de los que escucha estos días de desafío va a tener un crecimiento. Los amo mucho.